¿Qué es la crisis social y sanitaria? 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 Fin del comunicado ¿Qué es la crisis social y sanitaria? 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 estamos junto al director de cine, Manuel Tayala él es de Rancagua, pero en este momento se encuentra en La Serena si bien entiendo y bueno, Manuel tiene algunas cosas que compartirnos que nos vamos a ir adentrando durante esta media hora que vamos a tener de conversación así que Manuel, te invito a que tú mismo puedas presentarte desde que naces hasta que llegue acá al hecho de ser director de cine puedes también compartir sus redes si está compartir si está soltero estamos siendo bien básicos hoy día con la información de nuestros invitados adelante Manuel Daniel, bueno, muchas gracias por la invitación a este evento más que nada de poder compartir principalmente lo que es la expansión de la cultura en la región que eso es muy importante para mí y para todos nosotros bueno ¿qué quieres que te cuente? agradecido de estar acá yo nací en Rancagua amo Rancagua es una ciudad con la cual siempre pensé que se podía hacer algo cuando crecí en un punto mi madre trabajaba en un blockbuster mi padre era fanático del tema del cine y o sea me vi absorbido con todo lo que es este catálogo cinematográfico de ver una película noche tras noche tras noche tras noche tras noche la cual eso fue netamente moldeando el tipo de perspectiva que quería en algún punto de vida que en este caso fue el cine fue el cine y la fotografía también recuerdo cuando estaba más chico la primera película que me dejó realmente como impactado de ver fue Gris de John Travolta en su tiempo que me encantó la magia que podía proponer el cine en sí esa magia que te cautivaba que esa película la propone y después más adelante me dediqué principalmente a lo que es estudiar primero teatro y después cine y fotografía más que nada para poder trabajar netamente en producción y siempre me gustó Rancagua como una locación para poder realizar gran contenido y yo sentía que se podía hacer contenido de calidad en la región porque recuerdo que en ese tiempo todos hablaban de que estaba el paraíso estaba Santiago que en Rancagua no se podía hacer cine y siento que una locación puede ser la base principal para contar cualquier historia dependiendo como tú la puedas manejar dentro de esta película dentro de eso empecé a dedicarme a lo que es hacer un spot publicitario pequeños spot publicitario pequeños cortometrajes más que nada a maestranza o sea con cámaras pequeñas más que nada intentando cómo explorar este mundo del cine y tratar de buscar cómo era mi estilo de cinematografía porque todos los directores todas las personas que trabajan en este medio siempre tienen que buscar su punto y su estilo eso es muy importante y va a marcar el desarrollo y obviamente las próximas producciones que estén dentro de este mismo así que me metía dentro de ello y algo que me gustaba mucho era el tema de la ciencia ficción cuando el chico veía mucha ciencia ficción películas de acción películas de cine comercial esa película que tú te sentabas el día viernes y era una película que te servía para entretenerte nada más la película no te hacía pensar la película pensaba por ti y tú te relajabas después de un largo día y esas películas me encantan me encantan porque principalmente en estos tiempos tan complicados que tenemos ver este tipo de cine que te sirve para distraerte un poco y dejar de pensar en el día a día que estamos viviendo sirve muchísimo y también te desconectan del mundo real ese tipo de cine me gusta entonces después de ello con una agrupación que tenemos Rancagua de audiovisuales también teníamos el mismo el mismo pensamiento de poder hacer un cine de calidad de Rancagua y Rancagua es un lugar de muchas regiones es un lugar de mucha historia y en todo ello nació esta historia que fue la escribí durante pandemia que fue latente fue un periodo muy complicado por el periodo que estamos viviendo en pandemia estar encerrado y no poder hacer realizar cosas decidí de alguna manera canalizar todo ese como tristeza digamos que tenía del encierro escribiendo y empecé a escribir y dentro de eso de varias cosas que logré escribir dentro de ello hacía latente un cortometraje que logramos grabarlo lo grabamos en un de estos como cementerios de auto y y la idea de esto era contar una historia una historia que profundizara netamente en la conducta humana pero pero mezclado con este grado de acción comercial que ambos estuvieran bien unidos que no sea netamente una película que tú lo vayas a ver y digas esta es una película francesa de drama no que tú te sientas y veas una acción entretenida que te entretenga pero que al mismo tiempo conectes directamente con los personajes y estos te hagan profundizar al final del cortometraje dentro de ello latente trabaja a base de eso mismo lo grabamos en ese momento con Sebastián Pabé mi director de fotografía que es un gran colega mío y que llevamos trabajando muchos años dentro del certamen y bueno dentro de ello también se sumó Claudia Claudio Canfe que es una talentosa actriz regional y le conté el proyecto ella creyó en este proyecto así como los demás chicos y lo dieron todo dentro de este mismo y latente cuenta principalmente de cómo nosotros reaccionamos cómo es nuestra conducta humana cuando nos vemos bajo presión en una situación que realmente no sabemos controlar porque por ejemplo nosotros podemos decir que moralmente podemos reaccionar a algo si lo decimos pero cuando estamos realmente en la situación es principalmente en ese momento cuando la supervivencia nos hace tomar decisiones totalmente anexas a lo que nosotros llegamos a vivir disculpa un poco como para dar una base una estructura que estás contando sobre este corto que se llama Latente porque tú me dices que tiene que ver con un tema del COVID o por lo menos disculpa que por la pandemia se ocurre la idea pero ¿dónde se sitúa como en el escenario de la ciencia ficción en tu cortometraje? ¿hacia dónde va apuntando tiene una visión futura qué tan futura y aprovechando esto nos puedes contar un poco de dónde nace el nombre también del corto? Principalmente bueno es una temática de ciencia ficción posapocalíptica nunca entrelazamos directamente un año pero obviamente este era pasado del 2020 y no necesariamente era contado sobre el tema del COVID sino que había una pandemia en sí ese era como al principio salen unos créditos que contextualizan al espectador diciéndole que está presente en este mundo donde ocurrió una pandemia no quedó la escoba y mucha gente fea eso la gente lucha por sobrevivir en el momento el nombre latente nació principalmente porque los personajes principales hay ciertos tipos de personas que pueden llevar digamos que son pueden llevar el virus sus cuerpos y este no muta dentro de esto mismo sino que se establece ahí y se estanca la cual esto se deriva como un virus latente dentro de esto mismo y de ahí nace netamente el nombre ah perfecto oye y tienes para esta para el desarrollo de este drama tienes un apoyo ¿fue investigación autogestinada o tienes un apoyo por ejemplo desde el área de la ciencia? mira netamente fui investigando a propia o sea conversé con amigos que son médicos principalmente para ver ciertos puntos pero y también conversé con amigos que son psicólogos más que nada para llegar a un punto exacto de la de cómo van a funcionar los personajes dentro de esta misma historia o sea todo todo tipo de reacción tiene una consecuencia propia y queríamos darle ese grado de realismo a lo que va sucediendo y cómo estos personajes van netamente generando esta transición dentro de la misma historia a base del estrés que van acumulando a base de las mismas situaciones que van viviendo claro lo complejo que yo asumo que como dice la escritora Ursula Lewein que aplica a los escritores pero también obviamente de aplicar en la cinematografía es contar una historia que sea creíble en su propio universo digamos que lo que te esté contando sea en algún grado creíble para el espectador aun cuando un lector o un espectador tiene claro que eso es lo que está viendo en ficción pero tiene que tener un grado de una cierta también coherencia un trabajo de guión yo recuerdo películas no sé si son tan apocalípticas pero sí como como que queda como la crema digamos que están hechas en Chile yo recuerdo Videoclub una película ahí está como escondida en las fases del abismo que empieza digamos por de repente por querer mostrar cosas que no son adecuadas o que va rompiendo como sus propias reglas eso es como lo extraño y tú bien decías antes que a veces tú no requieres como tremenda cantidad de recursos sino que requieres una buena idea y hay cine europeo o los mismos argentinos que a veces demuestran que una buena idea al parecer igual sin tanto recurso siempre se necesitan recursos pero al menos mucho menos que Hollywood y de cualquier tontera mete un montón de lucas y hace algo de lo que sea pero la buena historia se puede encontrar digamos con buenas ideas digamos con menos recursos y ahí es donde está la habilidad digamos del director que está a cargo de poder hacer esto como te digo medianamente creíble entonces tú ¿cómo trabajaste este tema de la credibilidad de la trama? ¿de la credibilidad de la trama? bueno principalmente tiene que haber un tipo en mi caso tiene que haber un tipo de nivelación dentro de lo que estás mostrando y obviamente la actuación de los personajes tiene que ser netamente creíble hay cierto grado de de sus cosas que van sucediendo para generar empatía con el personaje en este caso la cual esto obviamente va generando cierto grado de veracidad hasta cierto punto después obviamente lo que genera una credibilidad mayor es principalmente las reacciones de ellos a las situaciones que van viviendo para mí esto lo veo directamente como un cáncer un cáncer por ejemplo o digamos las diabetes son enfermedades donde el mismo cuerpo va comiéndose al cuerpo así por ende estos personajes yo pienso que son como cáncer porque al final a base de una raíz de algo avanzan bajo su propia autodestrucción dentro de las situaciones que van viviendo mientras avancen y ese grado para mí ese grado de por ejemplo como lo hace Guillermo El Toro Guillermo El Toro la violencia la representa como algo muy realista de tal manera que por ejemplo si le llega digamos un tiro en el brazo a un personaje ese tiro en el brazo le duele lo hace sufrir lo hace tener debilidad dentro de esto mismo no es una película de acción donde el personaje corre con con el brazo y con el hoyo no el personaje sufre mientras va viviendo eso los personajes delatentes también pasan exactamente lo mismo no solamente en un grado físico sino que en un grado emocional también y el espectador va comprendiendo lo que va sucediendo porque ellos son un espectador son el espectador principal que van viviendo las vivencias de estos personajes en sí incluso cuando hablaste de literatura es interesante porque uno de los libros que bueno dos libros que para mí son de importancia dentro del tipo de escritura que me gusta a mí que son La guerra de los mundos de H.G. Wells y también guerra mundial Z que son ambos libros representan el tema de lo que sucede por ejemplo el tema de los extraterrestres el tema de la invasión zombie ocurre como un trasfondo de lo que va pasando y los libros se cuentan principalmente como diarios donde los personajes van contando su historia y cómo van viviendo eso y para mí es muy importante tener esta perspectiva adelante o sea tú no interactúas con las situaciones que iban tú no interactúas directamente con los aliens tú interactúas directamente con los personajes lo que ellos sufren tú lo vas sintiendo también y eso fue para mí una inspiración al momento de escribir Latente y bueno Monster también en este caso claro porque toco un punto muy importante a ver en un libro a menos que tenga más de mil hojas y en una película a menos que dure más que el corte de la justicia es complejo porque uno tiene que elegir si va a contar más la trama si va a irse con el personaje porque ser equilibrado como te digo es alargar un poco el asunto y a veces escapa de lo que tú quieres contar realmente entonces yo también como director me encuentro complejo de ver como cuando vienen todos estos exigentes con copas y monóbulos de decir a ver es que creo que no hay mucho desarrollo de personaje la historia es muy buena pero no hay desarrollo de personaje o al revés la historia es buena pero parece que el escenario es el escenario nomás y la historia pudo haber ocurrido en un pub y daba lo mismo yo encuentro que eso en un cortometraje es muy complejo muy complejo yo estuve mirando en ideame un poco lo otro que tienes tú que se llama Monster que por ahí también tengo te voy a hacer algunas consultas al respecto pero ya pareciera ser que hay un enfoque tuyo con lo post apocalíptico pareciera que hubiera algo con poner al ser humano en aprietos en un aprieto que se tiene que desarrollar rápido digamos un aprieto que tiene que pensar por sobrevivir por trascender y entonces aprovecho preguntarte aquí un poco de Monster cómo se desarrolla Monster y qué película es la que cuáles son no sé dos películas que te hayan marcado bastante en lo que tiene que ver con desarrollo corto mira igual son por ejemplo Latente fueron cosas totalmente distintas mucha gente me dice que Latente lo que me dicen es que me inspiré en un videojuego llamado The Last of Us en realidad The Last of Us fue lo último que pensé para mí una de las inspiraciones para este corto fue esta película El Camino donde sale Vigo Mortensen donde vemos a estos personajes deambular por este yermo sin nada absoluto y tienen que sobrevivir dentro de esto mismo obviamente en Latente llevé esto mismo pero a un momento donde los personajes ya tienen como una estabilidad digamos como corporal y en tema de equipo no están tan arruinados como en en el camino en este caso en The Road y Monster a mí siempre me gustan las películas de acción y de terror de los 80 crecí con ese cine un gran fanático de ese tipo de cine y una de las películas que más marcó en su momento fue Alien Alien 1 y siempre quise hacer algo similar a Alien o sea esta idea de que te persigue una criatura que no puedas matar y esté ahí acechándote como un cazador directamente y tú y los personajes se sientan tan vulnerables dentro de este mismo entorno para mí esto era fenomenal y también obviamente a mí siempre me han gustado los personajes femeninos pero a comparación de las películas que actualmente que siento que el desarrollo del personaje femenino lo hacen muy poco equivalente las películas del año 80 por ejemplo como Alien hacían un personaje femenino y los personajes secundarios no necesitaban ser menor que el personaje femenino para poder sobrevivir sino que el personaje femenino de alguna manera sobresalía de los demás a base de las situaciones que estaba viendo y Monster para mí fue una inspiración directamente de esta película Alien dentro de esto también me inspiré en un juego llamado Death Stranding de Hideo Kojima la cual también se ocurre dentro de un mundo post-apocalíptico pero quería hacer la mezcla entre sci-fi y zombies en cierto grado disculpa ¿el Death Stranding es este juego de los repartidores de correos del futuro? sí exactamente los de de allá vale el simulador bueno en tu caso que te diga que se parecía a The Last of Us no sé si consume otros medios porque The Last of Us se basa en muchas otras cosas es el tema es el tema es el tema como si lo que hace el tiempo se basa en el Dark no tiene muy sentido es el tema que The Last of Us es un muy buen juego es un grandísimo juego me encanta pero después de que salió ese juego es extraño como la gente lo próximo que va a salir lo asuce directamente ese juego sabiendo que como tú mismo dices Dani atrás hay una larga fila de películas y videojuegos que marcaron su propia generación y obviamente no resaltaron tanto como este pero ahí está ahí está la base los semillas claro sí y The Last of Us pareciera que fuera culturalmente mucho mayor de lo que es un pensamiento personal porque es un juego que está contado con un relato cinematográfico es algo que muchos juegos han intentado imitar también y juegan con este límite si es un juego es una película lo que estás viendo y en muchos casos las películas les pasa lo mismo sobre todo películas o cortos de los que tú realizas pudieran tener interesante este formato de hacer sentir que estás como metiéndote en un juego también y que también estás dentro de un público que es como que no tiene muchos matices es como un público que apaga el cerebro o está constantemente criticando los detalles que puede haber en ese mismo corto aquí te quería hacer una pregunta también más más personal respecto a lo que es cinematografía dentro del rubro de la ciencia ficción en cualquiera de sus subgéneros hay una película que tú encuentres me parece que es fotografía lo que se dice que sea hermosa como está filmada Blade Runner 2049 hay películas sí Roger Dickens esa es la dirección de fotografía y en realidad no encuentro que Blade Runner sea la gran película en comparación de lo que fue la primera parte que la primera parte sí marcó una generación y eso que le fue re mal cuando estrenó en su momento pero después obviamente se volvió una película oculto pero Blade Runner 2049 tiene unos planazos o sea la dirección de fotografía está tan minuciosamente bien hecha por el genio Roger Dickens que para mí es un maestro de la dirección de fotografía incluso él hizo la misma dirección de fotografía de 1917 esa sería como la película sí porque la mayoría de las películas de ciencia ficción por lo general desarrollan más el tema de la dirección de Arden de los escenarios los trajes de los personajes los elementos que están en pantalla más que una dirección de fotografía como netamente certera y la otra es dos preguntas que tienen que ver con los recursos primero vamos a ponerlo en dos extremos si tuvieras con los recursos hollywoodenses ¿qué tipo de película te gustaría hacer? hay muchos tipos de películas que me gustaría hacer me encantaría hacer un tipo de película netamente de acción al estilo como La Roca ese tipo bueno siempre me ha gustado este director Michael Bay más que nada por la espectacularidad visual que proponen sus películas y tuve muchos problemas en la escuela de cine por ejemplo en su momento por lo mismo porque acá a muchos cineastas que van saliendo se les categoriza que este tipo de películas son películas basura y en realidad es una película para un público objetivo o sea es una película que te hace entender no tienes que tomártela en serio disfrútalo nada más y ese tipo de cine me gusta mucho porque claro espectaculariza lo visual y tú estás viendo estas proezas donde los protagonistas hacen unas cosas que tú en tu vida a lo mejor nunca las vas a hacer pero eso es genial eso es genial de ver eso es genial de ver te sientes como identificado y decir como me gustaría hacerlo me gusta ese cine fantástico que llega más allá me encantaría también hacer un día un film de zombie sería genial hacerlo sería así como en el estilo de Down of the Dead de Zack Snyder me gusta mucho el estilo de Zack Snyder incluso Steven Spielberg Zack Snyder McElvee y son tres directores que marcaron netamente mi visión en cuanto a dirección esos tres directores fueron como los principales pero obviamente en el estándar más alto tengo a Steven Spielberg que ahí tenemos el rey de las asociaciones de modo que si en el futuro vemos una película de un extraterrestre que explota en cámara lenta ya sabemos quién lo firmó vamos a ver vamos a ver pero sabes que la cámara lenta no es un mal recurso hay mucha gente por ejemplo que utiliza la cámara lenta solamente por ponerlo pero es un recurso de dramatismo que tiene que ser utilizado con movimientos muy muy rápidos y muy exagerados para que tengan un sentido claro el espectador claro porque por ejemplo he visto muchos cortometrajes que no voy a mencionar cuál pero siempre ocupan la cámara lenta en momentos que no deberían ocuparla y que no se sienten netamente así como las películas de Kira Kurosawa donde su su elemento bueno Kira Kurosawa también es un director que influencia mucho el tema de mi visión fotográfica más que nada Kira Kurosawa en cada plano siempre había movimiento por ende no había un plano que fuese netamente vacío todo se movía dentro de este mismo incluso la cámara y para esos planos es esencial la cámara lenta para mostrar todos los detalles que no puedes ver a cámara normal a velocidad normal más que nada sí bueno de hecho con todo lo que nos molestaron a Sam Snyder en el corte de la justicia encuentro que la única parte donde estuvo de más desde mi humilde mirada fue en el partido de fútbol americano creo que ahí estuvo de más y no es tanta si tú la sumas son menos de 10 minutos por una película de 4 horas sí todo caso y lo te iba a contar también como para que vayamos ya cerrando el otro extremo ¿cierto? con con muy pocos recursos ¿qué historia con qué tramas te gustaría jugar? yo recuerdo en ciencia ficción la película Coherence no sé si tú lo habéis visto ¿cuál disco? Coherence creo que no mira Coherence es una es algo magistral de cómo contar una muy buena historia una muy buena trama y que al parecer así pero igual son cosas que uno percibe al parecer así que no usaron tremenda cantidad de recursos bueno las que no están miedos también se puede recomendar esa película en ese caso con muy pocos recursos ¿a qué tipo de tramas te gustaría enfocar? con muy pocos recursos creo con un tipo de tiriles policial me gustaría un tipo de tiriles policial pero más que nada como para mostrar las irregularidades de un sistema principalmente algo tan de involucre pocos personajes pero obviamente el el trasfondo de la historia sea presencialmente la irregularidad de un sistema en el cual vivimos actualmente creo que para mí eso sería ahora actualmente igual estoy trabajando en un cortometraje post apocalíptico que vamos a grabar acá en la serena y decido mira me gusta ese estilo me gusta el tema del post apocalíptico y principalmente porque se puede ocupar pocos personajes y en época pandemia igual es más complicado tener un set de grabación así que no tengamos extra murieron todos y tenemos los principales pero está muy astuto el recurso oye Manuel bueno para que vayamos cerrando te iba a consultar respecto al evento y respecto a lo que tú piensas en general sobre el apoyo a la cinematografía local bueno en ese mismo contexto ¿qué piensas tú sobre el apoyo en general que hay en la cinematografía local regional nacional y ¿qué te parece este evento que se está llevando a cabo en la sexta región organizado por la asociación de literatura de ciencia ficción y fantasía? siento que a nivel nacional siento que falta mucho apoyo y principalmente para el tema del cine de género porque ahora todos optan por hacer cortometraje o películas para netamente para llevar a los festivales de cine que es el objetivo clave y yo creo que a lo mejor lo estás haciendo con pasión lo estás haciendo tu película con pasión pero tu objetivo clave es ganar premios se reconocía cuando trabajas en cine de género principalmente piensas en el entretenimiento del espectador que el espectador la pase bien que tenga un buen rato y ese tipo de cine siento que se está de alguna manera el otro día estaba hablando con un amigo que trabaja dentro del medio y me contaban lo mismo o sea el cine de género necesita más apoyo a nivel nacional a nivel regional yo no tengo que decir nada porque de varias entidades he recibido mucho apoyo entre yo la Universidad de Higgins que me apoyó directamente con el tema de Monster a toda la gente que participó dentro de eso el Pedro Camilvaga Ramón Ramón Bravo Héctor Faune que fueron personas que creyeron en este proyecto y aquí lo acabamos de realizar y creo que lo principal para los cineastas que se están recién iniciando en mi opinión lo que digo siento que deberían abrir un poco más su mente y no sentarse netamente solamente en un género sino que si ustedes encuentran mediocres otro tipo de cine rebusquen en este y vean que pueden encontrar para que sea de utilidad de ustedes mismos no sé quién con lo que les dicen porque lamentablemente he visto varias escuelas donde los profesores estigmatizan a los alumnos de que tienen que trabajar cierto tipo de género cuando estaba estudiando llegué llegué a clase y un profe llegó y me dijo qué películas te gustan dentro de ella mencioné duro de matar terminator 2 y el profe me dijo como no aquí no se tenemos este tipo de películas nosotros vamos a hacer películas de calidad y fue como es una película es una película también es arte solamente que está ligado a otro lado así que bueno oye y sobre este evento me parece genial porque es una buena manera de netamente explotar la cultura y llevarla a varios lados y la cultura en sí tiene que resaltar la cultura es algo que tiene que estar siempre presente ¿por qué? porque hay mucha gente creativa en el mundo mucha gente con talento que quiere expresarse o quiere demostrar así como nosotros lo estamos haciendo a través de una pantalla hay mucha gente que a lo mejor quiere hacer a través de las hojas de papel o a través de la música lo bueno de estos eventos es que sirven para dar cabida a este tipo de personas que necesitan netamente una voz para poder para poder proyectarse y para poder mostrarse así que me parece buenísimo y el tema es que se puedan discutir varios temas especialmente el tema de la ciencia ficción oye está muy buena la conversión bueno tú sabes que el director de acá en la muera me está diciendo que ya está diciendo ya corte, corte está interesante el tema está súper entretenido que más adelante también podamos organizar algún tipo de entrevista un poco más más larga con temas específicos de cinematografía de ciencia ficción que está súper interesante y la relación con la literatura así que agradeciéndote Manuel por venir no sé si quieres compartir algunas páginas algo de red social o páginas donde la gente pueda ir siguiendo tus obras o lo que tú vas haciendo mira por lo general siempre subo material de lo que voy trabajando desde mi Instagram arroba manuelayala21 y también en el canal de YouTube manuelayala también pueden buscarme o en Facebook también por el mismo nombre siempre voy subiendo retroactivamente el contenido de lo que vamos trabajando algunas fotos detrás de cámara etcétera la idea es ir mostrando para también hacer que otras personas que estén dentro del medio también se motivan a hacer cosas porque hay que hacerlo genial así que ahí entonces pueden seguir a Manuel y buscar sus cortos información sobre sus cortos esto que es Latente y Monster particularmente bueno muchas gracias a la gente que está viendo y escuchando esta mini entrevista que estamos haciendo Manuel y que va a estar a poner más rato en el foro general que se va a hacer a las 8 a las 20 ahora más nos juntamos ahí para bueno yo no pero vamos a estar ahí apoyando en REC que es como se llama el capítulo de hoy sobre audiovisual y cinematografía de ciencia y visión y fantasía en la sexta región así que un tema súper interesante les voy a dejar una tarea a ustedes Manuel y a todos los que participen que nos den rarezas algunas cositas para buscar y ver películas y cortometrajes porque a veces uno siempre verá películas y cortometrajes pero nos pueden ir recomendando a algunos que sean como extraños que no sean muy conocidos a todos los que participen en este foro sería interesante esa es una lista para ir mirando así que muchas gracias Manuel por la entrevista muchas gracias estamos viendo a las 20 horas muchas gracias Daniel nos vemos más ratito entonces vale que estén bien hasta luego queridos ciudadanos de la región 6 somos una noble corporación encargada de evaluar su situación tras la crisis social y sanitaria su sector tiene cuatro aspectos urgentes de revisar por favor cooperen para que todo resulte sin inconvenientes durante cuatro sábados de junio procuren conectarse virtualmente a lo que hemos denominado primer espejismo o'higgins solo dejamos una breve advertencia algunas anomalías deben ser analizadas entre ellas algunas creaciones literarias y cinematográficas entre otros no se preocupen todo está bajo el control de la corporación tour tratamientos observativos unificados y regionales año 2021 consideramos oportuna su participación civil los esperamos a través de la conexión digital hasta pronto atención civiles de o'higgins ya han presenciado como los siete sujetos de estudio han cambiado la normalidad de su sector ellos dieron vida a seres fantásticos que viven entre ustedes acechando sus mentes y sus vidas dependen de cómo logren interactuar nuestro segundo paso es de revisar antecedentes visuales sabemos de registros espeluznantes que confirman los terribles hechos que están por llegar observen junto a nosotros lo que está por venir daremos rec al registro de estudio este sábado 19 desde las 18.30 horas cinco nuevos sujetos se someterán a evaluación fin del comunicado espejismos visiones del porvenir extraído por al cif asociación de literatura de ciencia ficción y fantástica de chile colaboran el club de la esquina psycho geek teoría omicron revista mordedor comiqueros chile espejo humeante y el malón del arte transmiten tbr newble qta.cl la esquina del chonchón letras y más y salto cuántico tour al cif 2021 porque chile sigue siendo escrito el tema y la esquina del chino del chino con el chino